Hola, hola, buenas tardes mi querida familia bullanguera, ¿cómo están? Gozando de esta lluvia, sufriendo de este enclaustramiento, sí. Bueno, saludarles, darle la más cordial de las bienvenidas a esta charla que nos quedó pendiente la semana pasada. La semana pasada tuvimos un pequeñísimo gran problema con Enel, que para cobrarte siempre está bien pendiente, pero para no suministrar bien los servicios a veces tardan mucho. Y estuvimos aquí en la zona de Santiago Centro donde yo vivo con mi familia más de 12 horas sin luz, por ende no tuvimos acceso al internet, tampoco tuvimos acceso a poder ver y poder reunirnos con ustedes. Por ende, la charla que teníamos la semana pasada la trasladamos para el día de hoy y es un tema requete, contrainteresante, que tiene que ver con la comunicación efectiva, ¿ya? Sobre eso vamos a trabajar hoy día, vamos a tirar algunos lineamientos también desde la psicología, desde las neurociencias. Básicamente le quiero decir lo siguiente, hoy día uno de los principales problemas para tomar la contingencia, ¿no?, que tenemos hoy día con el contexto de la pandemia, el COVID-19, ha sido la mala comunicación. Desde el nivel estamental, desde el nivel de autoridades, hasta nuestras propias dinámicas familiares se han visto afectadas por problemas de comunicación. ¿Y por qué le señalo esto? Porque efectivamente si algo al ser humano lo diferencia de los otros animales que existen en nuestro querido mundo, es el habla y la capacidad de lenguaje, esta capacidad enfática, explícita de comunicación. Y se le ha puesto el apellido efectiva a los procesos de comunicación, porque en definitiva, lo que hace que exista una buena comunicación, es que nosotros tengamos la capacidad de llegar claramente con nuestro mensaje, sin confusión, sin dilación y sin ningún tipo de interpretación. Por eso que es tan importante manejar algunas técnicas de comunicación efectivas. Y sin ir más lejos, les quiero hacer un comentario muy contingente. Hace una semana atrás, el ministro Mañalich salió del cargo, afortunadamente para mi opinión, y si ustedes se fijaban en cómo él comunicaba la situación del COVID en Chile, él tenía dos particularidades y maneras de hacerlo. En primer lugar, era muy enfático, era muy seguro. Él no estaba diciendo que estábamos muy mal, pero lo decía de tal manera que uno decía, sí, efectivamente estamos muy mal. Y el otro elemento que él usaba, porque él sabe de comunicación efectiva, la corporalidad y el tono de voz. Esos elementos que él mal usó, porque claramente informó la mitad de lo que tenía que informar, son elementos fundamentales que seguramente a él le hicieron un proceso de coaching, un proceso de adiestramiento para poder llegar a comunicar de esa manera. Ahora, comunicó la mitad, escondió la mitad de la información, claramente no fue un buen comunicador, no fue efectivo en la comunicación. Porque para que usted genere una buena comunicación, usted tiene que ser comprendida y comprendido por su interlocutor, por su receptor en este caso. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las clases de lenguaje, por ahí de primero, segundo, medio, que la profesora de lenguaje le decía, ya chicos, emisor, receptor, código, constecto, medio de comunicación. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso, en cierta medida, esos aspectos o factores de la comunicación se siguen presentando, pero con distintos énfasis. Entonces, ¿de qué depende que nosotros podamos comunicar bien? ¿De qué depende que nosotros seamos buenos comunicadores y buenas comunicadoras? Bueno, va a depender básicamente de dos sistemas. Va a depender de lo que nosotros queramos entregar como información. Y para eso, hay una condición de carácter intelectual que se asocia al lenguaje verbal, la información que yo quiero entregar, los datos o las ideas. Un elemento secundario, y no menos importante, es el nivel emocional. ¿Qué tiene que ver? Había un antiguo dicho, había un antiguo chiste que decía, no tiene que ver lo que dijo, sino cómo lo dijo. Claro. Que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Miradas, tonos, gestos y actitudes definen muchas veces una dinámica relacional. Y van a determinar la eficiencia de la comunicación que tiene que ver con cómo le llegó el mensaje a nuestro receptor. ¿Ya? Tenemos sistemas de comunicación también. O sea, ya sabemos que por una parte tenemos que cuidar las ideas y como las decimos, la parte intelectual y la parte emocional. También tenemos que ver que los sistemas de comunicación dependen de dónde yo me encuentro. O sea, cuando yo trabajo en una empresa, la comunicación que yo recibo de mi jefatura es descendente. Es decir, hay un nivel donde se toman decisiones y a mí se me informan. ¿Cierto? A usted no le dicen, mire, le voy a tomar en consideración su punto de vista, señor trabajador, señor trabajadora. No, a nosotros nos llegan oficios hoy día. Oficio, se me cayó el carnet. Eso era en mi época. No, hoy día nos llegan los mails y ahí te dicen, mira, tienes que hacer esto y tienes que entregarlo a tal hora. Listo. Es una comunicación descendente. Y hay muy pocas posibilidades que pueda haber comunicación ascendente donde los subordinados o los trabajadores podamos entregar información a la cadena jerárquica, salvo que sea información que ellos no solicitaron. ¿Ya? Y esa es uno de los grandes problemas de las empresas en el mundo y que hoy día están, por lo menos en los países desarrollados, se han puesto en tensión estos liderazgos autoritarios, estos liderazgos centrados en la tarea, donde los jefes no preguntaban nada y usted podía tener miles de problemas, pero finalmente el jefe quería el producto, la jefa quería el producto y usted le tenía que entregar el producto. Ese modelo de liderazgo, que era un modelo autoritario, un modelo absolutamente verticalista, hoy día está puesto en tela de juicio por modelos de organización más horizontales y que consideren más las dinámicas emocionales que solamente los resultados de una empresa. ¿Ya? Probablemente que en Chile, como estamos rezagados en varios temas, estemos con liderazgos mucho más autoritarios. De hecho, hoy día, sin ir más lejos, ¿no?, nuestro querido presidente se manda flor de declaración y establece que él va a formar una comisión para auditar los procesos de legislación que hace la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Ya? ¿Qué problema hay ahí? ¿Qué problema hay ahí? El problema fundamental es que él comunica algo que interviene en un poder del Estado distinto al que él representa, que es el poder ejecutivo. Y como lo hizo y como lo manifestó, en realidad produjo mucha reticencia. Y si ustedes van ahora a las redes sociales y ven el impacto comunicacional que tuvo la formación de esa comisión, fue mucho más negativa que positiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue el tono, la manera, el énfasis que él usó para entregar la información. Lo hizo de manera autoritaria. Y claramente esos no son los líderes de los modelos. ¿Ya? No son los líderes de los modelos. Pero así como se dan dinámicas familiares dentro de lo que son los trabajos, también existen dinámicas comunicacionales dentro de la familia. ¿Ya? Y ahí también hay que tener claridad de que lo que nosotros apliquemos en el ámbito organizacional también nos va a colaborar en el ámbito de la familia para tener mejores niveles de comunicación. Cosas que hay que considerar en esto de las conversaciones. En primer lugar, usted quiere decir algo, tenga claridad en lo que quiere decir. Yo no sé si usted ha visto alguna vez las películas de Cantinflas, emblemático, humorista mexicano. Cantinflas en ocasiones habla incoherencias, ¿cierto? Porque dijo que dijo, que lo que no dijo, lo que yo quería decir no fue lo que dije. Y en definitiva, y por eso existe incluso el concepto cantinfleo para aquellas personas que dicen las cosas sin ser comprendidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener claridad en la relación comunicacional que vamos a establecer es tener aquí claridad en lo que usted quiere decir. Cuando usted tiene claridad en lo que usted quiere decir hay una fisonomía corporal que se armoniza con usted para que la expresión que usted va a usar sea compatible con el rostro que usted pone. Por ejemplo, usted dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? No sé, usted, papá, mamá, le está llamando la atención a su hijo y lo dice con ese tono de voz y lo dice con esa cara. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esa linealidad entre la idea que usted quiere hacer, que usted está controlando algo, ver, se complementa muy bien con el rostro que usted puso. En cambio, cuando usted dice, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Hay algo raro aquí? Nadie le va a responder. Porque usted se está riendo, está como en buena, está como simpática. Nadie le va a decir a quién queréis controlar. ¿Ya? Si es que su ánimo fuese el control. Entonces, tiene que haber esta implicancia entre la corporalidad, la gestualidad y la idea que nosotros queremos transmitir. Hay algo muy interesante de esto que tiene que ver con que cuando usted encuentra una absoluta sincronía entre el lenguaje y la palabra hablada, uno habla de que esas personas son buenos líderes o son buenas lideresas. ¿Ya? Por ahí, si usted ha tenido la oportunidad de escuchar, no hoy día, porque lamentablemente en Chile se han ido perdiendo los buenos oradores. Y más allá de los sesgos políticos que puedan tener, si usted escucha un discurso de Salvador Allende, va a encontrar claridad y absoluta sincronía con lo corporalidad que él tiene y con lo que él enfatiza. Particularmente hay un discurso que es un ejemplo de cómo se debe generar un discurso político y que he estudiado habitualmente en todo el mundo, que es el discurso que él dio en la Universidad de Guadalajara, en México, el año 72. ¿Se dio oportunidad de buscarlo en YouTube? Ahí va a haber un don de la palabra. Cuando dice, no, esa persona tiene el don de la palabra, bueno. Allende lo tenía y con creces lo desarrolló en su carrera política. ¿Ya? Ahora bien, de los planos de comunicación, le voy a dar una cifra y usted va a quedar absolutamente consternado. Le voy a decir, el 93% de la comunicación no está compuesta por palabras. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Cómo el 93% no va a estar compuesto por palabras? Sí. Mire, solamente el 7% del mensaje que usted entrega está compuesto por palabras. El 55% es expresión corporal. Es como usted luce, como usted mueve las manos, como usted enfatiza con su cuerpo, como usted refleja una actitud en su rostro. Y el otro 38% sabe que depende de la emocionalidad que usted le coloque a lo que está hablando. Imagínese usted en una conquista, señorita, caballero, joven, jovencita. Ustedes están en plan de conquista. Y el joven dice, me gustáis tanto, me encantáis. Es muy distinto a que le diga, me gustáis, ¿eh? No, tú me encantáis. ¿Dónde hay más intención? En la primera que en la segunda, sí. Y esa intención es la que moviliza el mensaje. ¿Ya? Es como pasa con la barra. ¿Se imaginan ustedes a la barra de la U saltando en el tablón diciendo, el bulla va a salir campeón? Campeón, el bulla va a salir campeón. No, pues. Hay toda una tonalidad, hay un movimiento, de hecho hay un salto, hay un movimiento físico constante, ¿no? Con el tambor, con los gritos. Hay todo un movimiento. Y ahí efectivamente el énfasis es decir, el bulla va a salir campeón y por ende se expresa de buena manera. ¿Por qué? Porque hay una emoción. ¿Se acuerdan de la importancia de las emociones? Entonces, si usted quiere ser un muy buen comunicador, una muy buena comunicadora, primero, tenga claro lo que tiene que decir. Segundo, utilice de buena manera su cuerpo para poder expresar las palabras que va a decir. Tercero, reconozca que lo que usted dice siempre debe haber una connotación emocional. ¿Ya? Y esa connotación emocional va a implicar que la otra persona se comprometa con usted. ¿Ya? Esas tres cosas son factores fundamentales. Ahora, no se trata que usted hable así y aleté para que le quede claro lo que el otro quiere decir. No. El lenguaje corporal hay que saber usarlo. ¿Ya? En general, usar las manos, invocar movimientos, pero no de manera desproporcionada. Por ejemplo, algunos tips con las manos que son súper difíciles de manejar para poder conversar. Habitualmente, este rectus es el rectus de alguien que está diciéndote, no te quiero escuchar. Entonces, cuando a usted le están hablando y usted hace esto de manera inconsciente, porque lo tiene incorporado, dada la cantidad de veces que hemos cruzado los brazos, y usted hace esto, su interlocutor dice, no, no pasa nada con esta persona, no, no me está escuchando. Claro, usted está escuchando, pero esta disposición física, si usted se coloca así, el lenguaje corporal significa yo me cierro la posibilidad de escucharte. Entonces, ¿qué hay que hacer con las manitos? Si yo escucho, básicamente ponerlas a los lados, las puedo poner así, sobre mi pierna. Si usted está en una entrevista de trabajo, por ejemplo, eso es súper importante. Se fijan harto los psicólogos que estamos metidos en materias de desarrollo organizacional y de selección de entrevistas de personal, se fijan mucho en esto de los movimientos corporales. Y también se fijan si son estereotipados, entonces tiene que salirle más natural. Entonces, usted toma las manos, las puede poner sobre su regazo, una manito sobre otra. Eso significa tranquilidad, relajo, la persona está confiada. En cambio, si usted se pone así en una entrevista, le está diciendo, ¿sabes qué? No, no te compro lo que me estáis diciendo, ¿ya? Y si es interlocutor, tampoco. Si usted es el que está generando el mensaje, usted le dice, ya chiquillos, vengan para acá, tengo que hablar algo con ustedes. Y están así, están diciendo, lo que yo digo es lo importante y no me interesa la opinión de usted. ¿Ya? Entonces, ojo con el tema de la corporalidad. Es una de las cosas más necesarias de manejar, ¿ya? Segundo tema que hay que saber manejar es el tono de voz. Sí. El tono de voz define el énfasis con el cual ustedes pueden hacer llegar su mensaje. Si usted dice, ven para acá que quiero hablar contigo, es muy distinto decir, ven para acá que quiero hablar contigo. Las palabras son las mismas. ¿Qué cambió? El tono de voz. El tono de voz define la intensidad y el énfasis de su emoción. Entonces, claro, si usted está enojada, si usted está enojado, claro, va a decir, ven para acá que quiero hablar contigo, oye. Y más encima le pone el oye y más encima cierra el puño y lo pone sobre la mesa. Bueno, claramente ahí usted está enojado y enojada. Está con la amígdala cerebral encendida. En cambio, además con esa posición, llamar a alguien para hablar, en realidad es súper inoficioso porque la otra persona al verla o al verlo a usted enojado, no va a querer conversar. Ah, porque es muy enfático la negación en la comunicación. En cambio, si usted dice, mira, ven para acá, ¿podemos conversar? Es muy distinto. Y está diciendo exactamente lo mismo. Por ende, el tono de voz es fundamental, ¿ya? Corporalidad, tono de voz. Por ahí, ¿sabe usted por qué uno tiene una sola boca y dos orejas? ¿Por qué cree usted? Porque somos diseñados para escuchar, pero en realidad nos gusta más hablar. Entonces, mire, mire, si usted se siente reflejado en esto, es simple coincidencia. Llega una persona a su lado y viene complicada, viene como enrollada, ¿no? Viene, está con problemas, esta misma cosa de la pandemia la tiene complicada. Entonces esa persona se sienta y usted hace la típica pregunta que todas las personas hacemos cuando vemos a alguien complicado. ¿Qué te pasó? Ya antes de que esa persona le responda, usted le dice, no, no me digáis nada, yo ya sé lo que te pasa. ¿Le ha tocado encontrarse con esas personas? Bueno, si le ha tocado encontrarse con esas personas, felicítelo porque esas personas leen la mente. Eso es imposible. Y antes de que usted empiece a hablar, a ellos también le pasó lo que usted le va a contar. Entonces usted dice, pucha, es que sabés qué, me he sentido tan mal con esto del COVID. Uy, yo me he sentido peor. Imagínate que yo no he podido dormir. Imagínate. Y le quita la posibilidad de ser escuchada a la otra persona. Eso nos pasa frecuentemente. Y nos pasa porque tenemos esta ansiedad de querer imponer nuestra versión de las cosas. Entonces, ¿sabés qué hay que hacer? ¿Viene alguien complicado? Aplique silencio. Y segunda cosa que tiene que aplicar. Hay una cosa que se llama diálogo interno. Llegó esa persona a su lado. Esta misma persona que viene complicada y usted, antes de que esta persona, usted la ve entrar, no sé, a su casa o la encuentre en el grupo de Zoom cuando hacen alguna actividad académica y la ve ahí y dice, mmm, cacha que llegó. No, no pasa nada, yo no voy a hablar con esta calle. No, yo no voy a hablar con este tipo. Y esa persona le habla. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está dándole permiso a su diálogo interno. Si usted quiere tener una buena comunicación, debe ponerle mute, pausa, limitación a su diálogo interno. Porque resulta que la otra persona lo único que quiere es ser escuchada. En cambio, si usted le dice, antes que ella le cuente, mira, yo sé lo que te pasa, la invalida. Si usted dice, mmm, eso te pasa siempre a ti, ah, es bien habitual en ti sufrir de eso, ah, la está juzgando. Entonces, la evita, la juzga o simplemente la prejuzga porque la vio entrar al lugar, la escuchó en la conferencia y antes de que esa persona dijera algo, usted se hizo cargo del arquetipo de esa persona y funcionó a partir de la etiqueta. Ah, no es que esta calle es pesada, ah, no es que este tipo es pesado, ah, no es que este es poco empático, no es... Y vamos con la etiqueta, vamos con la etiqueta. Y cuando usted etiqueta a alguien, es súper difícil desetiquetarlo. Porque la etiqueta se transforma en la seguridad con la cual usted se relaciona con esa persona, ¿ya? Mire qué cosas ocurren, ah, qué cosas ocurren, y uno sintiendo que se comunica tan bien. Y para saber escuchar, básicamente, usted tiene que tener interés por lo que el otro le está diciendo. Y el interés se manifiesta así, pues, mirándolo de frente, no interrumpiéndolo, esperando que la otra persona termine de hacer toda su versión de los hechos, no adivinándole el pensamiento, ¿ya? Porque en el fondo, lo que la otra persona quiere es ser escuchada. Entonces, cuando nosotros no ocupamos bien estos mecanismos de comunicación, no ocupamos bien el cuerpo, no ocupamos bien el tono, no ocupamos bien esto del diálogo interno, de hacer callar ese diálogo interno pesadito que todos tenemos, empezamos a tener barreras de la comunicación. Entonces, yo empiezo a pensar que el otro me está ocultando información, porque en realidad, como me dijo la mitad de las cosas, yo pensé que me iban a decir, oh, no, esta persona me está ocultando algo. O, sencillamente, hablan a mis espaldas, y cosas desagradables. O me entrego un mensaje absolutamente desordenado, o yo lo entrego desordenado. Y fundamentalmente, la principal barrera que uno advierte es la incapacidad de mirar de frente. Esa cosa que uno, que uno de personas que te habla, así, hola, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? No, yo estoy súper. Si no hay contacto visual, no se revisa bien el mensaje. O cuando uno está hablando, y están con el aparatito, ah, ¿qué me dijiste? Oye, te juro que lo que está aquí no se va a ir. Te van a quedar grabados los mensajes, pero quizás la posibilidad de que esa persona te vuelva a decir lo que te estaba diciendo, que probablemente para ella era importante, no te lo va a volver a plantear. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Como el decálogo de la buena comunicación. Interesarse en los demás. Si el otro te habla, ponle atención. Apaga la tele, ponele muta el celular. ¿Ya? No va a haber otro momento. La vida está hecha de momentos, y hoy día lo hemos entendido también con esto de la pandemia, de momentos pequeños, limítrofes, y que mucho depende de ese momento para el momento que sigue. ¿Ya? Entonces ahí nos interesamos por los demás. Si usted viene una persona a hablar con usted, parta con un comentario favorable. Oye, qué rico verte. Oye, qué rico que me llamaste. Oye, qué bueno que me mandaste ese mensaje al celu. ¿Ya? Pregunte solo si quiere respuestas. No, no, no haga esto. Este mote chileno que tenemos que es tan inadecuado. No, no, no. ¿Cómo estáis? Siempre eso del cómo estáis. ¿Y qué decimos? Bien. ¿Qué pasa si un día a uno le preguntan y dicen, ¿cómo estás? Mal. Produce rechazo. Por eso es que la mayoría de las veces decimos que estamos bien. ¿Ya? En el fondo es tener la habilidad emocional para poder entender que el otro es importante. Para poder entender que el otro tiene cosas interesantes que decirme y que por ende requiere de toda mi atención. Y esto con los niños sobre todo es fundamental. Sobre todo con los niños entre los cero, entre el día de nacido y los ocho años. Porque un niño que es escuchado es un adulto que va a escuchar. Un niño que no es escuchado, Ese niño que, ch, que dice la boca, ch, no, no, no diga nada, usted, usted no opina, muy chico, muy chico. Y después de adolescente decimos, oye, este cabro que es pavo no opina nada. Pero si cuando quería hablar le hicimos, ch, que es un mal de los profes. Sobre todo si un niño aprende desde pequeño estos modos de relacionarse con la comunicación, efectivamente va a ser un buen comunicador de adulto. Va a ser una persona funcional, va a ser una persona aportativa, va a tener lenguaje empoderante. Va a tener lenguaje positivo. Entonces, esas cosas las tenemos que evitar. Y otro tema que tenemos que evitar, queridos camaradas, es el famoso rumor. No, que yo pensé que lo que tú me habías dicho era. Yo pensé que lo que tú me habías dicho era, ya. Y por eso se lo contaste a todo el mundo. Ajá, es que yo me, pucha, me equivoqué. Pero lo contaste como verdad. Entonces, si usted va a lanzar un rumor, en los equipos de fútbol pasa mucho, ¿ah? Estábamos llenos de rumores, llenos de... El otro día Caputo, sin ir más lejos, anteayer creo que dijo, ¿no? Que la U no va a llegar nadie más porque estaban unos chicos candidateando un defensa de allá de Valdivia, un muchacho que parece que es bien talentoso, lateral. Quiere decir, él tuvo interés y que parece que la U quería que llegara. Entonces, empieza la política de los rumores y habitualmente cuando hay un rumor, el 80% de lo que se dice es mentira. ¿Ya? Entonces, el tema del rumor es que hay que controlarlo. Sobre todo, porque uno sabe que va a traer información distorsionada. Entonces, si usted, en primer lugar, si va a hablar con alguien, mírelo fijamente a los ojos. No para hipnotizarlo, sino que para recepcionarlo. Segundo, maneje su cuerpo. Evite esto. ¿Ah? Ponga la manito al lado. Dispóngase a escuchar. Tercero, cuide el tono de voz. Cuide la tonalidad. Esto del... ¡Es que yo hablo así, oye! No. Ese es un mote. Esa es una condición que uno se atribuye porque le gusta hablar así. No sé, uno también puede hablar bajito. Sí, de todas maneras. Dejamos los gritos para el estadio. Entonces, tono de voz, corporalidad, emocionalidad, contacto visual. Evitar el rumor, evitar el arquetipo, evitar el sesgo, capacidad de escucha. Esos elementos son muy necesarios para una buena comunicación. Si usted cumple o genera dinámicas comunicacionales con algunos de estos elementos que yo le estoy señalando, efectivamente su comunicación va a ser de mejor calidad. Usted se va a hacer entender de mejor manera. Usted va a poder llegar de mejor manera a las personas. Y probablemente va a tener menos conflictos porque gran parte de los conflictos ocurren no por las cosas que decimos, sino por cómo lo decimos. Entonces, si uno administra de mejor manera estas cosas, las tonalidades, la corporalidad, la emoción respecto de un interlocutor, efectivamente va a tener una comunicación más eficiente. Por eso es que los niños no es bueno retarlos a cada rato. Yo sé que con todo este tema de la pandemia, los niños están más estresados. Y uno también está más estresado con los niños. Y se han producido más demanda al interior del hogar. Que en ocasiones se resuelven en la escuela, ¿no? En la escuela es un tremendo aliado para la familia. Hoy día lo sabemos. Hoy día valoramos en la labor de la escuela. Entonces, si el niño se acostumbra al grito, al maltrato, a la voz enfática, al garabato, es un niño que va a pensar que así se va a comunicar siempre. Y va a incorporar tempranamente ese patrón. ¿Ya? Yo sé que es difícil no hablar de pronto de mala manera. Porque además estamos todos con la amígdala bien desatada por la pandemia, por el impacto, por la cantidad de costos sociales y de vida que le está costando a nuestro país. Más si nosotros aprendemos a comunicarnos de buena manera, por lo menos la parte que a nosotros nos corresponde, porque a los otros les corresponde a estos gallos del Estado, les corresponde mejorar las cosas. Pero al menos entre nosotros vamos a poder controlar de mejor forma nuestras relaciones y llevarnos lo mejor posible dentro de lo posible. Y que implique saber siempre que si usted tiene un hijo o una hija pequeña, siempre lo está mirando, siempre lo está mirando. Siempre está tomando todo el molde, acuérdese de las neuronas de espejo. Entonces, si usted habla mal, él va a hablar mal. Si usted enfatiza, él va a hacer eso. Bueno, acá dice, ¿qué pasa cuando los docentes no se escuchan y se dicen cosas hirientes delante de sus hijos? Bueno, eso es muy, muy habitual. Carlos hace la pregunta. Efectivamente, y parto de la premisa de lo difícil que es evitarlo, ¿ya? Sobre todo con ambientes congestionados emocionalmente, como los de estos últimos 80 días en nuestro país. Efectivamente, si hay una discusión delante de los hijos, los hijos por una parte van a tomar alianza, se van a ser parte de la discusión. Probablemente sin entender el trasfondo de la discusión. Y por ende, van a tener una afección emocional. Lo importante es que si un hijo o una hija vive una discusión, después tengamos el tiempo de explicarle. Sin bajarle el perfil a la discusión. Sin decirle, no, mira, si lo que pasa es que, bueno, estábamos discutiendo eso nomás. No, precisarle por qué hubo esa discusión. Señalarle que se pidieron las disculpas del caso, para que el niño entienda que existe el atributo del perdón como un elemento de relación humana. No, esto de que no, Dios no más perdona, yo no soy nadie para perdonar. No. Sobre todo si las situaciones no fueron a mayores y podemos después llegar a un entendimiento. Pero básicamente al hijo no hay que ocultarle el porqué de la discusión. Hay que explicárselo con los conceptos y palabras que él entienda de acuerdo a la edad que tenga. No podemos pensar que no se dan cuenta. Los niños captan todo, todos los niños. Además tienen su sistema perceptivo sensorial hiperdesarrollado, mucho más que los adultos. Porque los adultos después vamos perdiendo constancia de algunos sentidos. Los vamos disminuyendo. En cambio el niño escucha, huele, toca, ve con todo su cuerpo. Y por ende es difícil engañarlos. Por ende lo mejor ahí hay que precisarles el porqué fue la discusión. Y por otro lado indicarles que el papá con la mamá lo conversaron, se pidieron las disculpas y que no va a volver a ocurrir. Eso de no va a volver a ocurrir a veces no es muy fluido, no es muy verdadero porque a veces uno vuelve a discutir. Pero sin embargo decirles que van a buscar la manera de hacerlo distinto. Van a buscar la manera de hacer entender las cosas de otra forma. Pero no se les puede ocultar. Lo peor es decirles, no, mire, aquí no ha pasado nada. No, así. Cuando hay palabras hirientes, cuando hay faltas de respeto, sí han pasado cosas. Lo importante es después precisarlas, contextualizarlas y por sobre todo si es en un ánimo de una relación salvable, perdonarse. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Porque el niño siempre está mirando, recuerde, neuronas de espejo, las neuronas de espejo están ahí activas, están a mil. Entonces el niño copia modelos, genera atributos similares al adulto que lo cuida. Y sigue un poco la línea. Entonces uno después dice, oye, este niño que es insolente en el colegio, mire cómo le habló a la profesora. Si mira, me dijo, puras cosas feas. Un niño que no sabe escuchar es un niño que no es escuchado. Esa es la premisa. Entonces no podemos generar una conducta distinta. Pues el niño vive de lo que yo le digo, vive de lo que yo le converso. ¿Ya? Bueno, mis queridos camaradas, esa fue la charla de hoy. Ya nos queda una sola charla la próxima semana. Los voy a dejar cordialmente invitados a que estas técnicas las puedan aplicar. Al final se van haciendo práctica cotidiana cuando uno ya le toma el peso a la manera de relacionarse comunicacionalmente. Y así va habiendo una mejor calidad de vida que es tan necesario hoy día, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. La próxima semana termina este ciclo de psicología puñanguera que yo le agradezco enormemente a la Asamblea de Hinchas Azules haberla permitido por estos canales. Y vamos a terminar con algo súper, súper importante. Que es las afecciones que produce a la salud mental el modelo neoliberal que hoy día impera en nuestro país y en gran parte del mundo. Tenemos que tener mucha conciencia de que gran parte de las cosas que uno vive son también efectos de los medios de comunicación y sociales a los cuales estamos expuestos. Que no es solamente uno, sino que también los contextos y los entornos que colaboran para eso. Aquí me dice Carlos. Sí, Carlos, te respondo por interno. Es muy buena pregunta la tuya. Yo creo que el tema del neoliberalismo centra el sistema de relación en la productividad y fundamentalmente en el establecer un logro económico como la manera de promover la calidad de vida y la calidad de la salud mental. Y vamos a ver que tiene elementos absolutamente antagonistas. ¿Ya? Para resolver algo siempre es bueno reconocer el problema. Usted nunca va a poder resolver algo si no tiene claridad cuál es la dimensión del problema. Y para poder intervenirlo de buena forma. ¿Ok? Es muy entretenido porque además con toda esta pandemia mundial hemos visto que este modelo económico está en crisis, que no tiene todas las respuestas. Y efectivamente en países como el nuestro, que vivimos situaciones limítrofes con un estado absolutamente limitado, en la posibilidad de intervenir realmente en los problemas de la vida, la salud mental y el pariente pobre de todo este sistema. ¿Ya? Así que los dejo cordialmente invitados de esperar que no nos falle la luz, que no nos falle el internet. Y darle muchas gracias por haberse conectado. Ahí a Carlos le vamos a contestar por interno. Así que gracias camaradas por este tiempo. Gracias camaradas por la buena energía que ponen en cada comentario y en cada visualización y en cada reproducción de los videos que hemos hecho, que los hemos hecho con... Yo lo hago con mucho cariño porque adoro estos colores, amo mi Universidad de Chile y somos una familia y nos tenemos que cuidar. Así que como dice Fernando ahí, grande la U, y eso hay que decirlo con énfasis y con intención, porque no es decir grande la U, no, es grande la U. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, buñanqueros. Chau, chau.